Música Mira la gorra que tiene, piensa que va a tener levante de las minas Siempre que lo hago hermano lo mato en la riña, ey Si piensa que va a tener levante en la riña Pero lo único que conseguiste es que me levante y te recague a piñas Me vas a recabar a piñas, pedazo de tarado, si piensa que tenés una cara hijo de puta desfrustado En realidad seguramente que yo tengo ese bel amor Y no necesito mina porque para atrás está mi corazón Yo, me parece que vos no la aguantas, el no levanta la mina, vos que mierda levantas Así que no podés, si hablas de la rima, yo levanto mi flow y llego hasta la cima Yo, 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 que va a levantar, los cuatro elementos del hip hop los tengo acá Eso voy a levantar y a vos te va a quebrar, eso se llama rapear Quizá no lo puedan entender, pero no bizarrear, esto se llama conciencia y contestar Escuchame estos putos que me vienen a contar Lo que pasa que nuestra vivestimenta no define nuestro rapear Así nomás te lo decimos, así que tómate la de acá Tenés cuidado que entro esto Yo te paso al medio negro, no podés meterte en este texto Estoy tirando al mismo tiempo que tiran los negros Palo, palo adentro, guacho, yo te maté Ey, no vede tu traje, si lo agoté en los sismos Si vos solo sos más de lo mismo Estás de más, sin el ritmo No me hagan años que hable de lo demás en tu logaritmo Y me da igual si dan réplica porque solo prolongan lo mismo Que prolongan lo mismo pedazo de carado En la isla seguramente sé parado Hijo de puta, yo sé que tengo nivel Y vos no debes poder representar mi fidez Ey, me parece que esto es otra historia No querré competir si llegas a la victoria Y no me importa lo ignorante que sos No hay cuatro elementos, guacho, y como veintidós Ey, yo voy veintidós y vos no tenés ninguno Entonces para qué me lo cartelías, ni te fumo Chao, nos vimos por ahí Te tiro a vos, dice que viene de van A los dos lo voy a matar O a los cuatro ya fue y no me la dan Escúchame, mi amigo, como suelto la poesía Vos pisaste la entrada, yo te doy la salida Enténdeme, mi amigo, como te voy a fumar La remera de Bob Maddie y un pesado vamos a quemar Escúchame, quién lo diría de la poesía De lo elemental yo, dono, bolo Yo tengo toda la mayoría Cuidado negro que acá te lo meto y es todo real Ey, si no pisaste la losa y este va como nunca Vos no pisaste la victoria, pisaste una baldosa Repaló si te desnucas Ey, no sabes cómo hacerlo, va a parar el gel Y lo maté por el ego con el flow Yo te trajo un poder, puta mala fraca Yo no tengo ni tapaje En realidad seguramente yo le pongo en detalle Esta mina va dos a vos, no camin a la calle Ey, me resbalo, me desnucos y sigo vivo Porque estoy acá siguiendo, rafiando con mis amigos Yo tengo este free que siempre es positivo Yo tengo cero elementos y vos estás en negativo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Entonces te la voy a contar, entonces ya fue Que me habló de tantos elementos y yo hace dos años bailaba break Te viniste por acá para rapear un poco Porque se ve que no te dio fama eso de bailar Sos alto a topo, encima un busca fama más Escuchame mi amigo, le pego al bombo y cap Estos pelotudos de una los voy a sacar Estos gatos me parecen no pueden improvisar Digo, un tiro a los cuatro los voy a matar A vos te parto, te parto y te tiro en el lodo Muro De la escena del rap a mi me conocen todos Entonces no flaccen nada Me conocen de todo el modo Y te bailo gol y me traigas la empanada Un aplauso bloco, aplauso bloco Un aplauso bloco Un aplauso bloco Un aplauso bloco Cachento, cachento, cachento Vá, se vean, se vean Un lado Me da cuenta de tres Dos Uno Ellos tienen dos bots Réplica entre ellos Réplica entre HMB No, porque él tenía un voto nada más. Ellos dos, y él uno. Hola, vengo a entrar aquí. Dejame espacio para pasar. Bien, arranca. Dos minutos, cuatro por cuatro. ¡Tiempo! No me importa, saben que yo tengo en la pista. Me dice Bautista, el artista, que le he causado a la muerte. No me importa que vengan muy fuertes. Si acá ya se van, no quedan sin suerte. No quedan sin suerte, pero la suerte la voy a cambiar. Una vez que a estos gatos los voy a fusilar. Se pensaban que el novato iba a perder, pero ustedes en la primera tuvieron mucho que esperar. Tuvieron que esperar, pero yo no esperaba. Ahora te pico, puto, acá la chota ya está echada. Porque somos buenos, somos ta horrible, brada. Ustedes no son nada y tienen cara de violada. Te cago a trompada. No me digas ni pavada. Te recago a patada. La reconcha de tu hermana. La gorda entangada. Tengo estilo y flow. A mí no me sobra nada. Ey, me parece que vos no vas lento. Que cagas trompada. Te toco y vas pa'l piso al momento. No me importa si quieres ser el novato y ganar, pero no lo vas a hacer si no sabes seguir el tiempo. Escuchalo. No sabes seguir el tiempo. Escuchalo. Sabes mis amigos. Lleva el toro y espiáalo. Ya no vas a cagar la trompada que tanto hablas. Estoy al frente tuyo y nada estás haciendo acá. Nada. Nada estás haciendo. Entonces, ¿qué tiró recién? Si no sabes nada qué decir. Entonces, andate otra vez. Volví otro día y estudia la poesía. Que no entiendes nada y no lo pones ni al cien. Ni al cien. Una melodía. Sale todo loco un día. Me parece que vengo con toda mi puta energía. Salen los días a la vida. Cada vez que vengo te golpeo. Más iniciado. Sabes que en esto del arreglo. Seguramente me plazo terima. Yo, pero saben que yo tengo inteligencia. Sabes que lo mato guachos. Yo llevo la ciencia. No te cago a palos. Porque estás batallando. Pero con la frase te cago a palos la conciencia. La conciencia. Te cago a palos la conciencia. Pero no decís nada. Sabes que me acompañan con todo mi vibrada. Estos pelotudos dicen puras pavadas. Entonces después de la competencia. Tiempo. No hay réplica. No hay réplica. No hay réplica. Todos juntos. Jurados. A la cuenta de... 3.2.1. Pasa HMV. He y con asco.